En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, a sus instantes, Leopoldo Fernández, ex-prefecto de Pando, ha sido sentenciado a 15 años de prisión. Escuchamos en vivo. A Germán, a Miriam y a Evita Cura. Muchachos que no tienen absolutamente nada que ver con los cargos que decían. Ni siquiera han estado conmigo. Pero se necesitaban. Que alguien acompañara a Leopoldo Fernández en esto. Si la sentencia condenatoria que han leído de su parte el Resultivo hoy día. Desde el Tribunal. Establece una autoría mediata en el delito de homicidio para Leopoldo Fernández. Tenía que haber autores materiales. Lo necesitaban a ellos muchachos. Yo quiero públicamente, a través de los medios, presentarte a la familia de estos tres compañeros míos en la cárcel. Amigos míos. Son las palabras de Leopoldo Fernández, ex-prefecto de Pando, que ha sido sentenciado hace instantes a 15 años de prisión. Estas y otras informaciones en Telepaís Central. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís. La noticia del momento.